Muy buenas pacientes y que bien ha ido el IGN FanFest, con un montón de cosas nuevas y frases muy reveladoras por parte de los desarrolladores. Voy a explicaros un poco a los que no pudisteis ver el directo, que por cierto, muchísimas gracias a todos porque llegamos a ser más de 230 pacientes en directo y ha sido una de las experiencias más motivadoras de toda mi vida. No solo fue tan genial este IGN FanFest, sino que al día siguiente, que fue ayer, habéis vuelto más de la mitad de los pacientes. Así que si te lo perdiste o quieres ver qué es todo lo que merece la pena de todas las novedades del Ego Star Wars de Skywalker Saga, no te despegues del vídeo, porque voy a contarte cada pequeño detalle de un sinfín de novedades y curiosidades como nunca antes habíamos visto. Voy a recopilar lo que entre todos los pacientes habéis señalado como importante, añadiendo todo lo que pueda al respecto. Alguna información puede resultar spoiler del videojuego, ya que vamos a hablar, entre otras cosas, de los títulos de algunos capítulos y veremos imágenes que revelan personajes nuevos. Así que, avanza por tu propia voluntad y disfruta de este vídeo. Es curioso, aunque no me sorprende, que el juego haya sido anunciado en un festival, pero que fuese acompañado de publicidad de Microsoft Xbox. Un dato interesante, que a muchos nos podría gustar que desembocase como un interesante nuevo catálogo del Ego entre los títulos del Game Pass. Digo esto de que es raro, porque el juego la primera vez se anunció durante una conferencia de Microsoft, pero el tráiler de 6 minutos sobre el gameplay y las funciones evidenciaba un gameplay en PlayStation 5. Por ello, como dato, deciros que me ha llamado la atención, aunque no significa absolutamente nada. De las primeras cosas que sí me llamó la atención acerca del videojuego es que uno de los desarrolladores ha dicho que existen muchas reuniones de Lego y Lucasfilms en el desarrollo de este videojuego para discutir sobre absolutamente todo, en lo referente al diseño visual y cómo integrarlo en un videojuego de Lego. Por lo que estamos ante un videojuego con mucha información que nos va a presentar un todo cuidado por parte de Lego y también de Lucasfilm, uniendo dos mundos apasionantes en uno solo. Nos recordaban también que el juego estará plagado de buenos momentos divertidos porque en un videojuego de Lego está permitido alterar con humor una escena de una película, por así decirlo. En definitiva, hablaron de que pueden darle una vuelta total a una escena mediante el uso del humor y nos enseñaban, mientras tanto, esta escena de Han Solo con una banana blaster en lugar de su habitual arma. Avanzaba otro desarrollador que hay un gran esfuerzo y énfasis por la iluminación y el entorno, el cual cuenta con alrededor de 12.000 materiales generados para el juego, 20.000 modelos únicos y hasta 26.000 texturas para cubrir estos materiales. Al parecer, Lego Star Wars The Skywalker Saga va a llamar mucho la atención de los jugadores habituales de sus títulos, especialmente por la resolución y definición que han logrado conseguir los modeladores 3D, dice uno de los desarrolladores. Literalmente están afirmando que un jugador habitual de Lego va a notar la gran diferencia que supone esta entrega frente al resto de videojuegos que ha publicado la franquicia, ya que todos los diseños 3D han supuesto un gran trabajo por parte de los diseñadores. Hay otro desarrollador que dice que han dejado muchos easter eggs por ahí, así que me alegro por una parte y por otra estoy deseando tener ya el videojuego para encontrarlos todos. En lo personal, y que conste que fuisteis vosotros los que lo comentasteis primero en la caja de comentarios, creo que sería genial tener a George Lucas como personaje jugable, o que lo introduzcan como a Stan Lee en los Lego Marvel, donde tienen que rescatar a un Stan Lee por cada nivel del videojuego. Hay que darle gracias a Ghost, que nos hablaba en Discord confirmando que veremos la Orden 66, algo realmente lógico porque vemos el duelo de Mace Windu vs Palpatine. Aunque realmente esto no tiene por qué implicar que vivamos la insurgencia de los clones frente a otros jedis como Aila Sekura o Kia di Mundi. Aunque todo apunta a que sí, viviremos este dramático momento en el que el emperador toma a su nuevo aprendiz, el control del senado, y traiciona a los jedis para instaurar el imperio galáctico. Puedo apostar que vivamos efectivamente el momento de Obi-Wan Kenobi en Utapao, el duelo contra Gribus, y quizás eso podría disparar una serie de misiones secundarias o eventos que tengan estos sucesos en los diferentes planetas que conformarán el mapa del mundo libre en esta película. La verdad que hasta que nos salga el juego no tendremos mucha más información al respecto, pero estoy seguro de que va a ser muy, pero que muy interesante. Todos estos nuevos clips de vídeo sobre el videojuego tienen algo en común, y es que se ven realmente bien y podemos apreciar la gran calidad que va a tener este videojuego. En cuanto a esto, Héctor XXII nos señalaba que ni siquiera el emperador va a aportar su habitual sable de color dorado, ya que, como hemos podido ver el duelo entre Mace Windu y Palpatine, hemos podido conocer si finalmente habría algún sable personalizado para los personajes. Así que me temo que no, siendo para cada personaje la misma exacta pieza para el mango de su sable láser. Si bien esto es algo que no me gusta mucho, me parece un detalle que no me va a arruinar la experiencia, y viendo la calidad que presenta el juego en estas nuevas imágenes me ha costado asumirlo, no lo voy a negar, pero ese pequeño detalle no me va a impedir disfrutar de la gran obra maestra que llegará a nuestras manos el 5 de abril, en apenas 40 días. Otro de los aspectos que ha llamado mucho la atención, como bien señalaban algunos pacientes, es que la biblioteca Jedi se ve realmente increíble. Por un lado, gráficamente, con unos colores, brillos, reflejos y fluidez que dan especial gusto ver. Y por otro, a nivel lore, ambientación y caracterización de los niveles y personajes. Además, en esta parte, Héctor XXII ha dado cuenta de que hay un símbolo de exclamación bajo el cuadro, que pudiera ser el de Mace Windu y el de Conde Dooku, y que nos aporten algún tipo de misión, o que tengamos que entregar algún tipo de ítem. Tal y como os he dicho y como dijo el Conde por Discord, todo va a estar increíblemente bien ambientado, dado que han trabajado mano a mano con toda la información que necesitaban por parte de Lucasfilm para recrear con fidelidad cada entorno. Del espacio abierto, ¿podemos hablar de la profundidad que vemos en este clip? ¿Podremos estar tan dentro de una nave y tan fácilmente salir al espacio exterior como nos sugiere este vídeo? Pues sí, pacientes, podremos estar en el espacio y aterrizar en estas naves, incluso visitar su interior. Ya que, tal y como nos cuentan en este nuevo diario, todo, absolutamente todo, ha tenido que ser construido y diseñado pieza por pieza, tanto por fuera como por dentro. Y han querido aprovechar esta fórmula para ofrecernos un gameplay de 10, revelando durante el vídeo que no solo podremos entrar en el Interceptor Estelar y otras naves, sino que directamente tendremos misiones en que debemos ir desde el espacio exterior al hangar de la nave enemiga y ahí conseguir conquistar el navío desde el interior en una especie de minijuego o misión secundaria tipo dominio. En estos planos vemos algo que ya habíamos visto, evidentemente, pero con nuevas imágenes, mostrando un planeta donde presuntamente se podría aterrizar. Y Héctor 22 se preguntaba en Discord si podremos ir desde los seriales de Jundland hasta Mos Espa. Una pregunta interesante sobre el juego, la verdad, ya que si realmente nos permite bajar en un hangar como sería el de Mos Espa y desde ahí caminar hasta los seriales y desde ahí salir al espacio exterior, esto significará que cada planeta tendrá una exploración libre inmensa tal y como nos prometieron. Esta mujer de aquí parece ser Leia, pero con armadura de soldado e imperial. Esto ha generado una duda porque Leia nunca aparece en las películas con esta skin y puede hacernos pensar que en el modo libre podremos vestirnos de soldados y más cosas, o incluso que este puede ser el resultado de un creador de personajes. En esta parte de la entrevista nos explican que todo está muy cuidado, hasta el punto de que si tu personaje se pone un casco de soldado imperial, su voz cambiará con él y se te escuchará como si realmente hablaras con un casco puesto, lo que está muy bien y es uno de esos pequeños detalles que va a brindarnos una experiencia genuina. También nos dieron modelos de los personajes, en donde además de mostrarnos cómo diseñaron esta serpiente del episodio 9, nos explican que muchas criaturas que no existen en Lego han tenido que ser diseñadas desde cero, entonces se han basado en animales y piezas parecidas para poder ser lo más precisos posibles en la creación de estos nuevos personajes de Lego inexistentes en la vida real. Una de las cosas más interesantes de todo este aluvión de información fue sin duda estas imágenes compartidas durante el show en donde podemos asumir que hacen referencia a los capítulos. Sin duda y a pesar de la calidad por el zoom, todo se ve increíblemente bien. He de admitir que está todo bastante cuidado. Héctor 22 descifró junto a otros pacientes lo siguiente, así que ya puedes atar cabos. Estos nombres indican cada uno de los cinco capítulos para cada episodio o película y el resto podrían responder a misiones del mundo libre que podríamos completar mientras estemos en dicho episodio. Nos volvieron a enseñar mecánicas de los blasters y de la fuerza. De los blasters ya habíamos visto y oído ese nuevo modo de apuntado, cuya decisión de ser así es para introducirnos más en la acción. Por parte de la fuerza, además de poder mejorar nuestras habilidades, aprender nuestras acciones, nos van a brindar la posibilidad de hacer levitar y arrojar muchos de los elementos destructibles del escenario y el entorno. Lo que nos dará una experiencia con la fuerza nunca antes vista en Lego Star Wars. A auténtica maravilla el modelo de Anakin en su duelo de Mustafar, con estos ojos amarillos que tal vez no tuviese en la película, pero que a la minifigura le quedan especialmente bien. La verdad que da igual que vídeos ponga continuamente, se puede ver una calidad muy evidente y una jugabilidad que nos dará horas de entretenimiento. The Ninja Master Go nos avisaba de que podemos ver en segundo término a los androides Arturito y C-Trippio, dato que nos hace pensar que en ese nivel iremos acompañados por estos legendarios androides. Así como pudimos ver que Rey también iría acompañada por BB-8 durante el duelo con Kylo Ren en las ruinas de la Estrella de la Muerte, cosa que no sucedía tal cual en la película. En cuanto al cooperativo, muchos preguntabais en el directo sobre si tendremos multiplayer local o online. En la ficha técnica de las páginas de venta como PlayStation Network, Microsoft Store o Steam, hace tiempo que figura que el videojuego cuenta con cooperativo local, es decir, en la misma pantalla, con pantalla partida y en la misma consola con un mando adicional. De manera oficial creo que aún no nos han contado nada, pero siento deciros que solo deberíamos esperar un multijugador local, siendo muy pero que muy poco probable que este juego tenga algún tipo de función online. Y hilando con esto, hacia el final del vídeo hablaremos del futuro de TT Games y tiene bastante peso este tema como para pensar pensamientos. Por supuesto, hablaron del Mumble Mode para que podamos experimentar el videojuego con un estilo más clásico y aportaron nueva información sobre los extras, como este de aquí en donde los disparos serán también onomatopeyas humanas, quedando como resultado algo así. Otra de las cosas que no hemos podido conocer es el creador de personajes ni novedades sobre el rooster de personajes. Evidentemente contaremos con una sala o menú para hacer nuestros propios héroes y villanos, pero cada vez más pienso que lo que dijeron hace años sobre esto es realidad. Hace al menos un año confirmaron que el tema de creación de personajes no era uno de los puntos que más atención estaba teniendo, pero que estaría en la línea de los anteriores videojuegos de Lego. Mirad esta localización, lo bonita que se ve, lo cuidado que está todo en general, madre de Dios. Estamos ante un juego que va a suponer un salto muy grande en los videojuegos de Lego y sinceramente me gusta mucho este rumbo que han tomado desde TT Games. Me alegra saber que todos ustedes están disfrutando este contenido, pacientes. Me habéis hecho muy feliz reuniéndoos tantos pacientes en un solo stream. Lego Star Wars The Skywalker Saga es un juego que vamos a disfrutar mucho y seguramente deje huella para siempre en algunos de nosotros. Así que me alegro de compartir este barco con ustedes, pacientes. Espero que embarquemos en muchos otros más títulos en el futuro porque esto va en serio y voy a currármelo como nunca. Respecto al futuro de TT Games y lo que os decía en la parte del online, yo creo que podríamos ver incluso un juego online en un futuro tipo Star Wars Castaways, pero ya para plataformas con un crossplay infinitamente mejor. No estoy seguro de que esto vaya a ser realidad, solo son elucubraciones y en cuanto al futuro de la franquicia me gustaría saber qué es lo que pensáis vosotros, ya que muchas personas creen que lo siguiente en Lego podría ser un videojuego tanto de Doctor Who como dicen los rumores, como por ejemplo un Infinity Saga de Marvel. De mientras, este vídeo seguro que te interesa, o al menos según el algoritmo de YouTube es el que más podría encajar con tu perfil. Y para los nuevos, un bonito botón de suscripción para ayudar a este canal a crecer un poco. Nos vemos como siempre por la tarde en streaming, tengan un buen día y chao 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 chao.